Caracoles, y yo que te hice Oh my god, esto va a ser épico, papus Bien, el lance ya lo encontró, bro Eso, lance, síguele, síguele, bro A la orilla, a la orilla Bien, ya ganamos, bro Se lanza contra mí como un marica Punto ganador, equipo azul Esta vez tengo una mejor idea ¿Ya se rindió? Creo que ya Creo que ya se rindió ¡Victoria! Amazing, se rindió, bro Ante el poder, dijo Esto es inconmensurable, su poder No mi divino poder Eso, muy bien Ganador Exit, guasú はい No, 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 no Viste su m**** All by the things Trajin Tú no, no 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 A I A I I ¡Mumaches! ¡Eso! Muy bien, pinche ¿Cómo que pinche? ¡Uy! No lo sacó, bro ¡Como! Para ahí Y se queda sin hacer nada, que aburrido, bro ¡Ataca, perro! ¡Tú también! ¡Qué aburrido, bro! ¡Mumasos que se quedan parados! ¡Y a ver, atácame! ¡Ganamos! ¡Joder! Esto sí es cine Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Para el canal de Multiversus Vi que en vivo les gustó mucho este juego A mí también me gustó muchísimo La verdad es que creo que una de las cosas principales Y apelativos del mismo Es que es free to play Para empezar, así que yo te recomiendo Que entres, pruebes, veas Realmente el primero y el segundo personaje Son rápidos de farmear A Superman yo lo voy a poner en Tier B Realmente se me hace un personaje equilibrado Que fácil de jugar Y que deberías de probar cuando vas empezando Pero ya después Debes de especializarte en los mejores personajes Que pueden llegar a ser las partidas Bastante... Las pueden terminar bastante rápido Y vámonos con Finn Finn yo realmente sí me gustaría ponerlo top tier De hecho, entre A y top tier Yo creo que requiere más práctica Pero es muy bueno como rematador Es buenísimo Los spikes que puede llegar a ser son muy buenos Voy a ir con otro tier S y creo que es el mejor del juego De hecho es Harley Quinn Harley Quinn puede llegar a ser A mi parecer creo que mejor que Finn Por eso la pongo primero Me hace el Iron Giant Se me hace buenísimo Para esos combates De hecho, para mí es tier A Es buenísimo Pero trabajando con Superman Ya lo hemos enfrentado así Y está increíble Es muy bueno para meter stuns Para estorbar Digamos, no dejar hacer nada a los oponentes Mientras hay otro Que esté haciendo línea frontal también Y esté desintegrando De hecho, puede ser el Iron Giant Y cualquiera de estos dos de arriba Y se les va súper bien Ese es Batman Es buenísimo, viejo Las cosas No sé si No me ha tocado Pero Verlo Digamos todo el arsenal de Batman Pero lo que me ha tocado ver Por ejemplo Cuando avienta su pistola Esa que te atrae No manches Eso está castrosísimo Más o menos con el Shaggy Shaggy A pesar, fíjate De estar mamadísimo Y ser el meme Predilecto de todo el mundo No se me hizo tan bueno Que tu compañero te dé tiempo Para que tú lo hagas ¿Vale? No es tan difícil No siento que dure tanto La transformación Tampoco Eso tampoco Se me hizo algo positivo Siento que dura muy poquito La transformación Sus golpes Realmente se me hacen lentos No tiene un buen ataque aéreo Eso de que avienta el sándwich Es un buen recurso Pero siento que también Se tarda mucho En sacar el sándwich El aventarlo Es lento El proyectil Ahora vámonos con Vilma Vilma se me hizo Un buen personaje Lo voy a poner aquí O incluso acá arriba Como soporte Ella es soporte Pero es un soporte Que como castra Y se me hace muy parecido Al gigante de hierro Pero No sé si mejor que Batman No lo sé Son diferentes Pero Realmente Vilma Creo que puede ayudar mucho En las batallas Por equipos Ella es muy buena Castrosísima Con el rayito Ese que avienta Todo lo que hace Cuando te carga Y se avienta No O sea Es súper estorbosa Pero eso Es muy estorbosa Y muy castrosa Pero para las dobles Gil de hecho Entonces yo creo que Necesito explorar Un poquito más A él Fíjate Lo raro Es de las estrellas De Warner Pero fue muy raro Ver uno Pero yo le tengo fe Ahora Tommy Jerry Fíjate Yo jugué con él Y la verdad es que Siento que es muy bueno Igual Yendo en duplas Y alguien de primera línea Un tanque Por ejemplo Superman El gigante de hierro Y Tommy Jerry Atrás de él Y no Manches Está castrosísimo Con sus proyectiles Es buenísimo Muy bueno Para camperos Vale Pero si tu Si tu estilo Es más como Dar la cara Y ser Millie Este yo siento Que no es tu personaje Rain dog Rain dog Es muy buen soporte Se me hace Muy muy bueno Es el que te pueda salvar De que tenga El rayito ese Contigo Te buffet Y aparte Si ya te van a sacar Te pueda jalar Eso está muy chido Salvar oponentes Está chido Sus ataques básicos Realmente no me gustan tanto No me gustan sus ataques Pero si me gusta El soporte que da Vámonos con Mujer maravilla Da escudos Es buen soporte En ese aspecto De que te da escudos Al equipo Tiene un buen repertorio Equilibrado Se me hace así Como estilo Superman Batman Y ella pues Son como que Los equilibrados Le digo yo Aria Stark Es un buen matón Es buenísima Bro Si la sabes controlar Sabes controlar Eso de que esquive Y te pegue Me gustó mucho Es un personaje Que creo yo Es difícil Tal vez De conseguir Dominar Todo el mundo Le trae ganas Pero por el meme Ya estuve viendo Muchos comentarios En Steam Que le traen Muchas ganas Lo pondría aquí Por el meme Pero realmente No se me hizo Tan Tan Malo Personaje Que casi todo el mundo Ha usado Ya supongo Menos yo Yo no No me atreví A usarla Pero siento que Es un buen personaje Porque tiene Mucho repertorio Eso es lo que me gusta Mamadísimo El Jake Fíjate que este mono Yo me voy a atrever A ponerlo top tier Es muy bueno Pero es el Dalshim De los Street Fighter Bueno Él es el Dalshim De los de Warner Pero se estira Se hace así Como Toma muchas formas Te come como El Kid V En Smash O sea Es bueno El Jake Es bueno Tiene buen Repertorio Es truculento Bien usado Este Pro Tiene mucho potencial Solo y acompañado Vámonos con El Taz Taz Se me hace Muy bueno Pero yo lo voy a poner En A Mejor que Quienes Yo creo que Abajo De Batman Taz Es muy bueno Es Es pequeño Como lo dije Es Difícil De golpear A mi parecer Pero sus Ataques Básicos Pero se me Hacen lentos De muy corto Alcance Lo chido Que tiene Obviamente Y que ya Fue nerfeado En el último Parche Fue El remolinito Que hace El remolino Que hace Está chido Pero lo nerfearon Cuídate mucho Nos vemos en el siguiente Video de Multiversus Y hasta la próxima Saludos Ganamos